¡Wow! ¡Tiempo! Algo tan guaso que te va a parecer un acote Si la naturaleza te vio sangrando en los jete Y limpiándote con la hoja de un bosque ¡Ey! ¡Cállense antes de sonrarme no por moda! Voy a hacerlo, esto no es moda Vos querés sacarme pero decís otra cosa Vos sos crono puto y hoy el tiempo te juega en contra ¡Ey! Pero estoy yo para venir a mi compañero a salvarlo Así que cerrá la cota y me enfrenta a escucharlo Porque esta vez que vengo represento de mi campo Si vos sos la belleza hermano, ¡Yo soy feo y flaco! ¿Dónde mierda encuentro tu ropa? En la vitrina ¡Ey! 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 ¿Dónde mierda encuentro tu ropa? Guachín en la vitrina El de Ortigosa después del abandono en la esquina ¿Pero qué pasa negro vos sos tremendo trolo? A vos te descanso, pero con la voz que tenete descansaste solos No me dijeron nada y no sé lo que buscan Solo llenan de preguntas, ¿entendés los putas? Mientras que mi gente está presente y esto te ejecuta Mientras que te tonto pronto te inmuta La verdad que te voy a mostrar que mi estilo es más consciente La verdad que estoy buscando, estoy buscando a los oponentes Yo te voy a demostrar que mi estilo siempre es consciente Son tres gordos y son los tres muy diferentes También tengo todo el flow, dimensiones, puedo bajar A mí me quiere callar y vengo a dar patada, tú a hablar Pensás que estás en la liga, Dios bendiga, tú a hablar Porque entro como un demonio y no te pienso dejar vivir más ¿Qué quieres hacerlo? Si este no es rapero Yo voy a hacerlo tanca en la carrera, estoy primero No sabes mi hermano, en la gota es certero Vos sos terro y te agarró terror cuando te rompieron el caquero Hey, vengo estilo y traigo calidad Que me descansa mi voz, no, mi voz en el beatbox representa la ciudad Mientras vos que por atrás venía a hablar Y en la under free con el free y tú mi no pasás Hey, cerrá el orto, guacho, si con esta voz te parto Tomá, guachín, así podés ver cuatro Solamente yo les cuento la verdad Ustedes están más al pedo que los semáforos en el GT ¡Qué bien! ¡Unao! ¡A la cuenta en 3, 2, 1! ¡Pasa a ser culpable! ¡Pasa a ser culpable! ¡Pasa a ser culpable! ¡Pasa a ser culpable!